Ok, vamos a iniciar lo que es el repaso de la clase. Vamos a iniciar con lo que es el resultado de la encuesta. La primera pregunta fue, ¿cuál de las siguientes es una escala de riesgo? Bueno, de 18 participantes, el 100% mencionó que fue el A de Holmes, que es la respuesta correcta. La segunda pregunta dice, ¿en base a la respuesta anterior califique el nivel de estrés del siguiente caso? El caso en este caso es de Michael, que es el hijo menor del señor Corrione. Viene de un exilio en el extranjero, es decir, viene de un cambio de residencia. Tiene una vida reciente y un hermano mayor ha asesinado hace un mes. Debido también a su relación con el AMPA, puede presentar problemas legales mayores. De acuerdo a la tablita que les presenté, podemos hacer lo que es la sumatoria. Aquí en la encuesta tengo que solamente una persona contestó que, de acuerdo a ese criterio, tenía 186 unidades. El 52.9% menciona que es 246 unidades, que es la respuesta correcta. Y tres personas mencionaron que podían ser 223 y cuatro pensaron que eran 212. Si hacemos la sumatoria, verán que lo que es cambios en la residencia es un factor. Viudés, que es el factor más fuerte, que son de 100 puntos. También un hermano mayor asesinado, es otro resultado importante. Y el último, los problemas legales mayores, que ambos son 63 y 63. Más lo que es la sumatoria de cambios de residencia, nos da un total de 246 puntos. La tercera pregunta menciona. Se considera que con este puntaje el paciente tiene, si repasamos lo que es la escala de Holmes, vemos que la relación que existe entre el puntaje que obtiene, también se puede dar un pronóstico en cuanto a riesgo de salud mental. Y para ello, el 88.2 mencionó la respuesta correcta, que es moderado. El riesgo que tiene este paciente, pero representa un 55% de riesgo para su salud mental. Y, bueno, vamos a seguir avanzando. ¿Qué es riesgo familiar? En base a la definición, aquí tengo que los 18 contestaron adecuadamente la respuesta, que es la evaluación y calificación del grado de vulnerabilidad de una familia, de acuerdo a factores de riesgo. Ok, la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes no es un factor de riesgo normativo? Y aquí tengo que el 82.4% mencionó que divorcio. ¿Por qué? Porque este es un riesgo paranormativo. Y tres personas pensaron que era la muerte del esposo. La muerte del esposo sí es un riesgo normativo. Muerte accidental o catastrófico por alguna enfermedad importante, pues eso sí puede ser paranormativo. Posteriormente, factores de riesgo paranormativos. Ahora es la pregunta directamente sobre el área. Lo que casi todos mencionaron que era abandonar, abandono o huida del hogar. Deudas, hipotecas, actividad criminal y migración. Todas estas son paranormativas. Si ustedes analizan las anteriores, todas tienen combinaciones de normativas y paranormativas, incluyendo la que contestó a la normal, que era matrimonio. Matrimonio es normativo. Embarazo también es normativo. Entrar a instituciones escolarizó es normativo. Activo y nacimiento del primer hijo también es normativo. Ok. Vamos a avanzar. Lo siguiente que tenemos es ahora la presentación de evaluación de factores de riesgo. Bien, déjenme achicar esto un poquito. Ahí está. Y vamos a iniciar. Disculpen si no se van a escuchar en este caso sus participaciones, pero pues tuvimos ahí un problemito técnico y no se pudo grabar. Evaluación de riesgo del ámbito familiar o también llamado jerarquización de los factores de riesgo. Bien, ¿cuáles van a ser los objetivos de esta clase? Primero, establecer lo que es la definición básica de lo que es un riesgo familiar, de lo que significa vulnerabilidad, factor de riesgo y factor también protector. También vamos a examinar las distintas formas de clasificación de riesgo familiar. Vamos a analizar lo que es en este caso el método de Holmes y del AMLO. Y por último, vamos a hacer un extra, que es conocer la escala de riesgo familiar que presentó Coelho y Sabasi. Ese va a ser el último tema. Empezamos. Definición. ¿Qué es riesgo familiar? Un riesgo familiar es la evaluación y clasificación del grado de vulnerabilidad de una familia, de acuerdo a los factores de riesgo y protectores. Es decir, la combinación entre las cosas que te protegen y las cosas que te dañan, esto nos puede dar una impresión de qué es vulnerable o qué es la vulnerabilidad que tienen nuestras familias. Para ello, también es por lo tanto importante conocer cuál es la definición de vulnerabilidad. Vulnerabilidad es el grado estimado de daño que puede sufrir un individuo o familia o comunidad como resultado de la ocurrencia de un fenómeno de variada intensidad y que puede cuantificarse de ninguno a total. ¿Qué significa esto? Básicamente, nos está explicando que las familias tienen un ciclo vital que es básicamente evolutivo, va cambiando, no es constante. Por lo tanto, este riesgo de vulnerabilidad puede estar presente en algunos momentos y en otros no. Y es por lo tanto importante conocer que si nuestras familias de estudio en ese momento no son vulnerables, en algún momento pueden llegar a hacerlo. Ahora, ¿qué es un factor de riesgo? ¿Qué son los factores de riesgo? Los factores de riesgo son características o condiciones biológicas, psicológicas y conductuales, y también sociales, cuya existencia en los individuos o familias incrementa la probabilidad de presentar algún daño de ser. Es decir, aquí estamos hablando que para explicar lo que es un factor de riesgo, no nos podemos limitar solamente a lo que es enfermedad en cuanto al sentido biológico, sino también al sentido psicológico, que es el conducto de los individuos y los de la sociedad. Así como existen factores de riesgo, también existen lo que se llamarían factores que los protegen. Y estas están englobadas en las mismas esferas, biológicos, psicológicos, sociales y conductuales. Estos factores lo que van a facilitar es que cuando se presente alguna expresión de potencia, de daño, perdón, estos van a bloquear o van a disminuir el impacto que puede tener en la familia. Ya vamos a ver para eso algunos ejemplos ahorita más adelante. Sobre lo que es el estudio de las familias de riesgo, se menciona que a partir de los años 80 ya se habían hecho los primeros estudios de nuestro presente siglo. Para ello, algunos actores como Rubens Hills, perdón de la expresión, Matt Cubbins y Patterson-Boss, entre otros, de manera general presentaron lo que es el factor de riesgo y lo asociaron con lo que es el estrés en la familia y las crisis. Estos autores consideran que una crisis, la situación se produce cuando los acontecimientos sobrepasan las capacidades de ajuste del sistema familiar. Estos acontecimientos, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, mencionan que pueden ser determinantes intermedios para lo que es la salud de las personas. Es decir, si bien no es el factor más importante, sí es un factor que puede determinar también esa condición de salud o enfermedad. Resumiendo lo anterior que hemos dicho, el hecho de que tengamos una crisis no necesariamente implica que sea un problema o que sea algo negativo, ya que también el hecho de que exista un problema es también una oportunidad de crecer y superar estas contradicciones. ¿Ok? Muy bien. ¿En qué va a condicionar que esto sea mejor? Es que obviamente el impacto que puede tener ese acontecimiento en la familia, de su modo de afrontarlos y también de los recursos protectores que podemos tener para poder enfrentar mejor esas crisis. Para ello vamos a entender diferentes tipos de clasificación. La primera clasificación de factor de riesgo es la que nos presenta Huerta, en la cual la clasifica en dos modificables y no modificables. Dentro de las modificables, como podemos ver aquí en la tablita, se encuentra, por ejemplo, la dieta, el sedentarismo o la higiene. Y en los no modificables pueden estar antecedentes familiares, edad o sexo. Esta clasificación es fácil de aprender. Lo que yo encontré limitante es que puede estar muy limitada en un sentido de salud extremadamente blando. Para ello también voy a presentar esta otra. En este otro autor, los factores de riesgo pudieron estar clasificados en menores, intermedios y mayores. Y este es más general. Es decir, este ya puede englobar las diferentes esferas que vimos. Pueden ser salud, puede ser psicológico, puede ser comunitario o social. Aparte de esta clasificación, dentro de factores de riesgo, encontramos los que son las normativas y las paranormativas. Este también ya lo hemos visto en crisis familiares. Dentro de las crisis normativas, a su vez se subdividen en constitutivas, procreativas, de dispersión y de etapa final. Algunos ejemplos son los que están citados aquí. Por ejemplo, de la etapa constitutiva es el matrimonio. De procreativas están, por ejemplo, el embarazo o el nacimiento del primer hijo. En las etapas de dispersión es cuando, por ejemplo, los niños empiezan a acudir a la escuela, la etapa de la adolescencia, la independencia de los hijos también. Lo que es en la etapa final ya podemos encontrar aclimaterio, jubilación, vejez o muerte del pollo. En cuanto a las paranormativas, aquí tenemos que entender que son cosas que no son esperadas dentro de un desarrollo familiar común. Podemos encontrar, a su vez, una subdivisión, en que, por ejemplo, están los problemas familiares, como puede ser el abandono o huida del hogar, el divorcio, entre algunas otras. Las enfermedades o accidentes, como puede ser en este caso el aborto, la esterilidad, el suicidio, enfermedad de transmisión sexual o incluso aquí la muerte del cónyuge por algún accidente o enfermedad. Están las económicas, como puede ser cambios del estatus socioeconómico, deudas o hipotecas. Están los laborales, están los legales también y están los de medio ambiente. Como en este caso pueden verlas allí en la tablita. Ahora, ¿cuáles son las cosas que pueden proteger a nuestras familias? Entonces, para esto, un autor encontró que podemos dividirlas en dos. En de estructura y en las de función. En cuanto a lo que son estructurales, podemos hablar, por ejemplo, de un nivel sociocultural adecuado. Es decir, una escolaridad adecuada. Esto, por ejemplo, puede ser un factor protector. Un ejemplo de cómo puede ser un factor protector es, por ejemplo, pongamos ahorita en lo que estamos. Perdón. Si estamos, por ejemplo, padeciendo una pandemia y empiezan a correr muchos rumores y noticias falsas, una forma protectora de que, por ejemplo, puede dar a lo mejor un mejor ánimo a pesar del panorama, es la información. Para que tú sabes dónde encontrar buenas informaciones, porque estás ya a lo mejor con un grado universitario, sabes que no puedes confiar en cualquier fuente, vas a una fuente confiable y puedes ver lo que es el panorama, cómo cuidarte, cuáles son las medidas que tienes que seguir. Esto, hasta cierto punto, te puede dar cierta, digamos, protección para enfrentar esta crisis. Y existe no solamente lo que es en cuanto a nivel de escolaridad. También existe, por ejemplo, obtener una buena casa o una buena vivienda, la integración en subsistemas, la estabilidad o satisfacción que sientes cuando estás en un buen trabajo, necesidades vitales y de recreación que estén cubiertas también. En cuanto a los factores protectores de defunción, podemos encontrar, por ejemplo, el optimismo, el sentimiento de pertenencia, una buena autoestima de los miembros de familia o que dentro de los sistemas de la familia, por ejemplo, existe una buena comunicación. También, por ejemplo, lo que es un buen sentido del humor, que eso también es muy buena medicina de riendo, puede indicar también un factor protector funcional. Ahora, en cuanto a conductas de riesgo. Cuando estamos hablando de conductas de riesgo, creo que todos nos hacemos, obviamente, con cuáles son las cosas que pueden perjudicar. La definición corresponde a las acciones que pueden ser, ya sea voluntarias o de forma involuntaria, y que estas actuadas por un individuo o por la comunidad reiterada en tiempo, puede conllevarnos a una consecuencia nociva, que en este caso puede ser para la salud y, en este caso, aplicada para la salud en la familia en general. No solamente porque un individuo está en una conducta de riesgo, no quiere decir que no va a afectar también a los demás miembros de la familia. En cuanto a cómo podemos clasificar lo que son los factores de riesgo, la más, de las más fáciles y sencillas de concienciar y que incluso desde el R1 estuvimos viendo, es la clasificación de la escala de Holmes. La clasificación de la escala de Holmes viene a sobre con lo que son 43 ítems, donde el número 1 es el que tiene mayor puntaje y el número 43 es el más bajo. Dentro de estos podemos ver, por ejemplo, que los primeros cinco están muerte de un cónyuge, divorcio, separación, privación de la libertad y muerte de un familiar. Dentro de los que son de menor riesgo está lo que es problemas con la ley, por ejemplo, que es una infracción menor. Vamos a avanzar un ratito. Con respecto a la escala de Holmes, los puntajes que tú tienes al sumar los diferentes factores de riesgo que tienes según la escala de Holmes, nos puede dar un puntaje que en base a este podemos ver si existe o no algún tipo de crisis. Los puntajes de 0 a 150, como se explica aquí, explican que realmente no pueden provocar alguna crisis importante. Si estas van de 151 a menos de 200, esta crisis ya se puede considerar leve y presenta un 33% de riesgo para la salud mental. Cuando son de 200 a menos de 300, esta crisis ya se considera moderada y son 55% también de riesgo para la salud mental. Y cuando son más de 300, esta es una crisis severa y ya representa hasta un 80% de riesgo para la salud mental. Entonces, si tenemos un paciente, como en nuestros casos que vimos, pues simplemente sumar los puntajes. Entonces, así de simple. Otra de las clasificaciones es en este caso el de método de Hamdler. El método de Hamdler tiene básicamente cuatro componentes. El primero es la magnitud, que es el componente M. La trascendencia, o es decir, severidad, que viene siendo el componente T. Lo que es la eficacia, o también llamada vulnerabilidad, que viene siendo el componente B. Y, por último, factibilidad, que es el componente F. Lo que vamos a hacer con esta estadística simplemente, ¿se acuerda la fórmula? Es la sumatoria de M más T, es decir, M más T, y a su vez esto se multiplica por B por F. Como mencioné aquí en la tabla, M más T por el resultado de B por F. Este método de Hamdler no solamente es aplicado dentro de lo que es medicina familiar, también se aplica dentro de algunos otros lugares fuera de la medicina familiar, como lo que puede ser el factor industrial de empresas. Lo que es interesante es que en este caso Huerta lo presenta, pero si bien aquí en este puntaje lo menciono un poquito de H. de Huerta, aquí vamos a avanzar a esta. Huerta lo clasifica en el 1 al 3, por ejemplo, en cuanto a magnitud, donde vamos a ir calificando en qué tan importante o qué tan poco importante puede ser. La primera, por ejemplo, aquí en el factor A, el determinante del factor de riesgo del problema de salud se va a poner aquí principalmente el de mayor riesgo y abajo el de menor riesgo. ¿Ok? Puede ser aquí, por ejemplo, en base al número 3, que es el más peligroso, el número 2, el número 1 y, pues aquí en este caso es un factor de riesgo, pues un C. Trascendencia, a su vez, viene también desde lo que es de mayor riesgo o de severidad a lo que es menos riesgo. Y también viene calificándose igual lo que es la vulnerabilidad en este caso, ascendencia, vulnerabilidad. Igual se va haciendo calificación desde lo que es si existe un instrumento técnico para resolverlo hasta donde no existe. en este caso, decorar la clasificación, se viene aquí calificando desde .5 hasta 1.5. .5 es de difícil solución a 1.5 de fácil solución. Entonces lo usamos. Y el último es factibilidad. Factibilidad es simplemente dicotómica, es si se puede o no se puede. Por ejemplo, en este caso, si se puede cancelar el factor de riesgo, ponemos sí o no y así sucesivamente hasta la última que dice puede decidir sobre los factores de riesgo ni atenuar sus efectos. Es decir, no se puede incidir, es decir, no se puede resolver. Entonces ahí le ponemos si se puede o no se puede. Y la novedad que traía es la escala familiar de Coelho y Salvazzi. Esta escala se viene presentando en lo que es en la municipalidad de Belén en Brasil. Por eso es que si se checa en la tablita está en portugués. Y para eso también les traje una traducción. Acá está la traducción. Lo que se catalogó en este es distintos puntos a la de Holmes y la de de Hamdo. Esta es un poco más sencilla pero se aborda sobre estos principales puntos que es si hay alguien en la familia que esté postrada de cama si alguien tiene alguna deficiencia física o mental si hay bajas condiciones de saneamiento en cuanto a recolecta de salud agua potable inicio de recolecta si hay desnutrición dentro de los miembros de familia o algún miembro si hay alguien que sea adicto si alguien está desempleado si hay alguien que no sepa leer o sea analfabeto en sí si hay niños menores de 6 meses o adultos mayores de 70 si hay alguien que tenga hipertensión o diabetes y cuántos habitantes había por cuarto en la casa. Aquí en la tablita un poquito podemos ver si con respecto a si hay más de 1 igual a 1 o menor de 1. Esta escala fue aplicada para finalidad de la municipalidad para obtener cómo estaba el factor de terreno en la familia y pueden encontrar el artículo este bueno ahí tengo la referencia bibliográfica creo que una de adquisitiva pero si la quieren buscar ahí la pueden encontrar es reciente de este tipo de encuesta ¿y qué se pasó esta última? Esta es la tablita de parte frontal donde se tomaban básicamente los datos generales de la dirección colonia-area los nombres de los participantes y si había menores de 14 años y estos datos que les presenté anteriormente se llenaban en base a esta tablita que es la que está señalada aquí donde se señalaba que el tipo de casa es que si se contaba con alguna dificultad algún miembro del caso no ha apostado alguna enfermedad y se iba llenando todo lo que hace ese tipo de informe ¿ok? A lo mejor es interesante para alguien que quiera si no se ha pasado acá al español y quiera aplicar la tablita esta pues es una opción más esta ha sido la presentación la tablita que es la tablita está la tablita está la tablita Gracias.